El economista Welvin Romero indicó que el gobierno necesita implementar una serie de medidas para ayudar a la reactivación económica de Nicaragua. Esto lo mencionó luego del estudio que presentó el Banco Mundial, donde señala que la pobreza extrema en el país aumentó en 2017 del 9.5% al 13.1% en 2019. En primer lugar, el financiamiento a través del gasto público y del señoriaje. Y en segundo lugar, dedicarle bastantes recursos a la inversión en actividades que tienen un alto retorno social. Estoy hablando de carreteras, estoy hablando de caminos, estoy hablando de escuelas. Ese es uno, ¿no? El otro es el tema del salario. En Nicaragua todos sabemos que los salarios son los bajos de Centroamérica y no tiene ninguna justificación. Algunos compañeros me dicen que el problema es que en Nicaragua los rendimientos son muy bajos. Entonces la pregunta es, ¿son bajos porque son bajos los salarios o los salarios son bajos porque los rendimientos son bajos? Indicó además que debido a los años de recesión económica que lleva el país desde el estallido de la crisis en 2018, para 2020 se prevé también un aumento en los índices de pobreza extrema. No nos debería de asustar en el sentido de que es lógico, es esperable. Lo que sí nos debería de asustar es que muy poco estamos haciendo por reducir esos niveles de impacto sobre los ingresos de la familia. En Nicaragua prácticamente ya estamos viviendo una nueva normalidad. Sin embargo, aún no se escucha en el ambiente de que estemos discutiendo políticas de reactivación de la economía. Hasta ahorita lo que estamos viendo es más de lo mismo. O sea, control de los balances fiscales, control del balance externo, control del balance monetario. Este tipo de políticas tradicionalmente los organismos financieros las proponen para la reactivación, pero en función de atraer inversión extranjera externa. Los índices de pobreza, según Funides, se relacionan con la reducción en el ingreso de las personas, lo que está sujeto a la tasa de desempleo abierto y aumento en el subempleo. Melisa Ahilera, CDNN23.